agarraste, ahora voy, curvinita, curvina, no es un raicero, es un raicero ¿compa la nasa o qué pedo? te lo agarró con media agua, no te estoy diciendo, el foque don jesus blanco va, el blanco españa, si, con este te lo van a atacar solo, este te van a pegar es matón de matones, eso amigos, con el foque don jesus blanco españa, blanco perlado, punto del cachete el pargui tuquilero, ánimo, te venta en sus tiendas terra pesca próximamente, aquí en culiacán y los mochis